Este domingo mujeres votaron por primera vez y no, no es una nota internacional, sucedió aquí en México por primera vez, a menos de 400 kilómetros de la Ciudad de México. Se trata de la comunidad Nahua de Ocotequila, en el municipio de Copanotoyac, en Guerrero. Es la primera vez que van a votar, esto tras lograr una sentencia histórica que reconoció los derechos de las mujeres por encima de los usos y costumbres comunitarios. Gracias a esto pudieron participar en la elección para elegir comisario. En esta elección también por primera vez hubo una mujer candidata. Estamos empezando a salir del subdesarrollo en este país, pian pianito, luego queremos regresar en otras cosas y otros temas, pero eso es otro boleto.